Camino adentro Camino adentro por la sabana Me hablan jugulares por el camino Acordeonero en cuero de chivo Recojo versos en el olvido En las orillas del río Badillo Ese arraigado y negro cantar Toda una vida es ya melodía Oigo pedazos del acordeón Del negro Durán y de Leandro Díaz Oigo pedazos del acordeón Del negro Durán y del Leandro Díaz Y pueblo vallenato te quiero cantar Con el sentimiento que canta Mular Pueblo vallenato te quiero cantar Con el sentimiento que canta Mular Este cantar me sale del alma Un sentimiento que me da calma Se escucha el cuello de un acordeón Si el paseo merengue o sol O si el paseo merengue o sol O si ese puro es mucho mejor Y el flujería se vuelve un folclor Ese arraigado y negro cantar Toda una vida es ya melodía Oigo pedazos del acordeón Oigo pedazos del acordeón Del negro Durán y de Leandro Díaz Oigo pedazos del acordeón Del negro Durán y de Leandro Díaz Pueblo vallenato te quiero cantar Con el sentimiento que canta Mular Pueblo vallenato te quiero cantar Con el sentimiento que canta Mular ¡Ay, díselo! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay! ¿Y dónde están las mujeres bonitas? ¡Ay, ja, ja! Y mi hijo y sus tres primaderas ¡Ay! ¡Ay, qué sabroso! Sería el padre Abel Antonio Villa El primero que se atrevería Los dos Enrique Daza y Martínez André Landeros que fue sublime Chico Golaño que fue imperdible Y el vallenato se hizo inmersible Ese arraigado y negro cantar Toda una vida es ya melodía Se oye a Gran Colacho, Mendoza, Adolfo Pacheco y Rafael Calona Se oye a Gran Colacho, Mendoza, Adolfo Pacheco y Rampa Escalón Y pueblo vallenato te quiero cantar Con el sentimiento que canta Mular Y pueblo vallenato te quiero cantar Y pueblo vallenato te quiero cantar Con el sentimiento que canta Mular Y pueblo vallenato te quiero cantar Con el sentimiento que canta Mular Con el sentimiento que canta Mular Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video